Partida en breve, estaba carrera, rompa un fila porque arrancan, es nivelada, brinca en la punta Curinao, se va el comando ligeramente, la parte de arriba Demond, en el tercer puesto Golfinger, Guy Guaranda, corriendo a tres y medio del ejemplar Golfinger, en la parte de arriba quinto corriendo a Mystico, la punta la mantiene Curinao, mantiene el comando medio cuerpo contra Demond, en el tercer puesto, está avanzando por dentro Golfinger, Guy Guaranda, va pasando en términos pareo con Mystico, restan ya los últimos a 650, la parte de arriba Mystico, va empareando y pasando de largo Mystico, segundo Demond, en el tercer puesto Guy Guaranda, de cuarto va quedando el ejemplar Curinao, por la parte interior de la pista, entre ejemplares Marplosa, viene ganando peldaño afuera, corre la brunda, en la recta queda dividendo, la punta la mantiene Mystico, dominando el comando mantiene dos y medio, en el segundo Demond, afuera está avanzando, el ejemplar Golfinger, la parte de arriba corriendo Smartplot con la brunda, en los últimos 150, la punta la mantiene Mystico, se despegando con el aprendido de estrellas, Wilma la Alarconda, segundo va entrando Smartplot contra el ejemplar Guy Guaranda, Mystico con 4 y medio, llegando al espado, Ganda, Mystico, segundo es Marplosa, Guy Guaranda, la brunda, Matra va culminando, Curinao, adentro de Golfinger, Goldy Camagüey, avanzando en la parte de afuera, adentro, va culminando el ejemplar Demond, con el ejemplar Sol de Poseidonda, el fondo atrás, es para el ejemplar Sabitara, con Maeta. ¿Huscríbete al canal? Gracias por ver el video.